Yo, dejo Calderón, como man, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato activao, ustedes conmelo andao. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida, aunque Jalandrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina. Si fuera que el diodo goma, nos daban conspiración, la llave bota, y yo no soy ejemplo, mi respeto a tempo, si un hijo de delito fue tener talento, que tú quieres que yo escriba, o así mi ya mentira, de que el D.E.A. me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy bajo. Y hago en primera y me tratan de segunda, a su tienda le encanta, como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato activao, usted de todo me lo ha andao. Era, ya lo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo, ya no era el rey del perreo, ahora era tecato, y otro posible reo, que me metieran preso, todos dijeron, más los veo, yo no les creo, a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas, coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara, cuando crezcan donde yo crecí, y se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba, duele tanta baba, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy, un mandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato activao, usted de tome lo andao. Oye, a la gente le encanta sacar pellejo, uno por profesión, otro por bochinchero, dale a la sin huesos, soy chicharonero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave, estoy pagando todas mis maldades, y estoy aquí tirando pa'lante, como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes. A ti lo que te jode, que te mataste, trataste, te superaste, pero te olvidaste. Que papá upa están mirándonos de arriba, el único que juzga, el nicho es que nos discrimina, y yo no he visto al mani ni bandas, calle callejón, el bandido calderón, en los juzgados se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Y aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao', con mi gato activao', usted de esto me lo ha andao'. Y aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao', con mi gato activao', usted de esto me lo ha andao'. ECO, DELAV, LOS BANDOLEROS, TEGO CARDERON, DIESEL, PORLE PILA ESTO, DON OMAR y TEGO CARDERON, HACIENDO HISTORIA EN LA MUSICA, LOS BANDOLEROS. ECO, ECO, Y